Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World y hoy chavales y chavalas os traigo un vídeo muy completito sobre toda la información que salió la semana pasada sobre el juego Jurassic World Evolution. Al parecer los desarrolladores de Frontier se han puesto las pilas y están dispuestos a traernos en la actualización 1.8 que vendrá en este verano, aún no se sabe la fecha, cositas como esta, son pinceles que podremos usar para nuestro terreno para cambiar la tonalidad y el material por el que está compuesto nuestro terreno y podremos elegir entre estos tres, que sería el verde, que es el que estamos acostumbrados a ver en el juego, el césped cortito, luego tendríamos la roca, que es el color marroncito este, y luego otro tipo de césped que es como un césped ya de color más amarillento. Y por aquí nos explica que esta herramienta de pincel de terreno la tendremos disponible desde el inicio del juego, o sea, una vez que se haya actualizado ya la tendremos, no hará falta investigarlo en nuestro centro de investigación. También se van a añadir herramientas de arbusto, una cosa bastante necesaria para añadir dinamismo y que la vegetación de nuestra isla sea un poquito más real. Y también se van a añadir elementos de paisajes naturales, como puedan ser formaciones rocosas, rocas individuales y tipos de árboles individuales. Esto también era una cosa que echábamos muchísimo en falta, es más, yo en un vídeo mío lo había comentado, que es que un parque de dinosaurios que no hubiese roca es muy extraño y muy poco real realmente. Nosotros queremos ver eso, nueva vegetación y nuevos tipos de roca y parece que en la actualización 1.8 Frontier lo va a incluir. Por tanto, de esta publicación sacamos que van a incluir 5 tipos de árboles diferentes, 6 tipos de roca, nuevos tipos de suelo, que serían 3, la arena, tierra y la vegetación que teníamos, el césped, y además pues diferentes tipos de vegetación alta para nuestra isla. Otra cosita muy interesante para la actualización 1.8 sería este nuevo tipo de entrada para giroferas, en el que para añadir una mayor libertad al recorrido de nuestras giroferas por el parque, pues se van a crear entradas que se puedan poner directamente en los muros para pasar de un recinto a otro, sin necesidad de que los visitantes tengan que salir de ese recinto e irse al siguiente. Anteriormente tendríamos esta estación de girofera, que era única en el recinto, pero ahora además tendremos esta estructura que nos servirá para traspasar el muro de un recinto y pasar de ese recinto a otro recinto a través de ese huequito por el que va a pasar la girofera. Esto es una manera de agilizar el recorrido de la girofera, y de esta manera pues no tendremos que gastar tantos recursos en crear estaciones de girofera y únicamente con esta estructura pues podríamos ahorrar y podríamos crear un mega recorrido que pase por todos los recintos de nuestro parque. Además se van a añadir cositas nuevas al modo desafío, como por ejemplo las excavaciones aleatorias. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener dinosaurios de todo tipo, es decir, no van a ir por orden como pasaba actualmente en el juego, sino que las excavaciones se van a ir investigando aleatoriamente y vamos a poder irlas excavando aleatoriamente. También dice que han mejorado cositas relacionadas con la construcción, como sería nueva mejora de información sobre herramientas de desplazamiento, para mejorar digamos la administración del parque, también información sobre el personal y los invitados que va pasando por nuestras tiendas, para ver qué tiendas pues tienen una mayor afluencia de gente, y también información sobre el consumo de energía para que seamos eficientes en cuanto al uso de nuestros recursos eléctricos. Por tanto de esta publicación sacamos que vamos a tener girofera para recintos múltiples, además vamos a poder administrar una mayor cantidad de girofera y también vamos a tener mayor libertad en cuanto a la visión de cámara dentro de la girofera y se añaden también los yacimientos y excavaciones aleatorias en el modo desafío. Y además otra publicación sobre lo que se va a añadir en la actualización 1.8 de Jurassic World Evolution son estos los alimentadores de peces para espinosauridos. Estos alimentadores pues contendrán en su interior peces que van a servir de dieta para los espinosauridos y así pues añadir un poquito más de variedad porque hasta ahora los espinosauridos os comían cebos vivos, que serían las cabras, o comían carne del otro tipo de alimentadores que había. Pero ahora no, ahora vamos a tener también la adición de los peces. Por tanto tenemos una dieta más variada y más real, ¿vale? Que se adecua más a la realidad para los espinosauridos, que serían el espinosaurio, el baryonyx y el suchomimos. Esto personalmente me parece bastante interesante, ¿no? Ver las nuevas animaciones que van a añadir para estos espinosauridos pescando y además pues añadir un poquito más de variedad en cuanto a animales que existen en el parque porque hasta ahora teníamos cabras y se acabó. Bueno, algún que otro loro volaba por ahí por los árboles, pero bueno, ahora además pues tendríamos estos peces en los estanques que servirán de alimento para nuestros espinosauridos. Además se van a añadir mejoras en la defensa de los pachycefalosauridos, que serían los pachycefalosaurios, serían también los estikimoloc y los dracorex. Ahora estas especies se van a poder pelear entre ellos, se van a añadir animaciones en los que se ven cabeceando entre ellos y además pues se van a poder defender de depredadores como Velociraptor, Deinonychus, Dilophosaurios y para aquellos que posean la actualización, bueno, el DLC de Doctor Who, pues también se van a poder defender de los troodones y aquellos que tengan comprado el pack de carnívoros se van a poder defender también de Herrerasaurios y Proceratosaurios. Además comentan por aquí que van a haber mejoras sobre todo en los saurópodos para que no entren en pánico cuando se encuentran alrededor de grandes terópodos. También que los dinosaurios se van a poder seleccionar cuando se encuentren en medio de un bosque. Ante lo que pasaba cuando un dinosaurio se metía en un bosque es que automáticamente la cámara salía disparada de donde estábamos y se veía una vista desde arriba. Pues ahora no, ahora lo vamos a poder ver dentro del bosque. También se van a reducir los tiempos de huida cuando pasamos con un vehículo cerca de los dinosaurios y se van a hacer cambios de los ciclos de sueño de los dinosaurios ya que antes únicamente dormían cuando estaban muy cómodos en su recinto pero ahora se va a añadir que haya más probabilidad de sueño cuando sea de noche. Por lo tanto, de esta publicación sacamos que se van a añadir en la 1.8 alimentadores para espinosauridos también se va a añadir la lucha entre los paquicefalosaurios y que se puedan defender de depredadores una mejora del comportamiento de los dinosaurios cerca de vehículos y también con grandes terópodos así como una mejora en el ciclo de sueño de nuestros dinosaurios. Y bueno, ya hemos pateado toda la información que sacaron la semana pasada de la forma más completa y ya os digo que esta es información oficial información 100% real que van a añadir para la actualización 1.8 que vendrá este verano. Como ya os comento, no sabemos todavía la fecha exacta de esta publicación. ellos dijeron que va a ser en verano lo único que no sabemos todavía por qué fecha andará si andará por finales de junio, principios de julio o incluso agosto lo que sí nos hemos dado cuenta de que eso de que Frontier se ha puesto a las pilas a tope ha añadido un mogollón de cosas o tiene pensado añadir un mogollón de cosas que esperemos que vaya bien y que nos lo traigan lo antes posible porque la verdad que estamos deseosos de ver todas estas nuevas herramientas los nuevos comportamientos el nuevo tipo de terreno y las nuevas rocas, vegetación y demás y bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte del vídeo en el que vamos a analizar esas filtraciones que han ido surgiendo por la web y que se supone que son cosas que podrían añadir en un futuro para Jurassic World Evolution ya sea en verano como DLCs y bien, en esta supuesta filtración cabe la posibilidad de que incluyan dos posibles DLC uno va a ser el DLC de 1993 en el que se agregará el parque original de Jurassic Park pero se supone que van a añadir las cosas que aparecen en Jurassic Park 1, 2 y 3 como skin y también posiblemente nuevos modelos para edificios y demás este DLC posiblemente bueno, muy posiblemente sea de pago ya que va a añadir una gran cantidad de cositas nuevas para nuestro juego y además pues van a añadir dinosaurios nuevos como sería el Driosaurio que si alguno lo conoce seguramente por el juego de Isle que es este dinosaurio que cavaba madriguera y se metía bajo tierra también el Ouranosaurio y el Albertosaurio estos tres bueno, estos dos últimos aparecían en el juego de Jurassic Park Operación Genesis y el Driosaurio pues salía en la película la primera película de Jurassic Park de 1993 y por lo tanto sería también muy interesante de verlo en este posible DLC ya os digo que esto no es información oficial y que únicamente son especulaciones en esta imagen filtrada además de las nuevas especies que se van a añadir pues dicen que en el DLC de 1993 se va a remodelar el centro de visitantes para que el estilo sea más parecido al original además se van a añadir las excursiones con el recorrido a través del parque y montados en el Jeep clásico que aparecía en la película y además dice que se van a añadir daños causados al Jeep y que puede que estos sean destruidos esto lo veo bastante interesante pero no sé si será real además dice que van a añadir la experiencia del aviario que no va a ser un aviario excesivamente grande y que van a contar con nuevas animaciones dentro del aviario y que además tenemos animaciones de escape o sea que los dinosaurios se pueden escapar de nuestro aviario y una vez que se hayan escapado no lo podremos volver a reintroducir dentro esto la verdad que me flipa ojalá lo pongan y si lo ponen yo este DLC me lo compro pero que ya y luego hay un segundo DLC que sería el DLC de la isla Santuario que se supone que sería gratuito y lo implantarían junto con la actualización 1.8 lo tanto tendríamos actualización 1.8 gratuita y el DLC Santuario ¿en qué consiste este DLC? bien pues consiste en obtener una serie de dinosaurios de una nueva sección de isla Nublar que tiene forma de U debido a una enfermedad que contraen como consecuencia de la explosión de un volcán pues tenemos que tratar las enfermedades de estos dinosaurios y además pues tenemos que trasladarlo desde esta sección de isla Nublar en forma de U hacia una isla que sería la isla Santuario para ponerlos a salvo y de esta forma que sobrevivan los mapas de esta isla Santuario pues no van a ser muy grandes ya que tenemos unas limitaciones de tamaño por parte del juego para plataformas de PC, Xbox y Playstation son 4 y tendrán unas dimensiones similares a las islas que ya tenemos en el juego y también se va a añadir un concepto muy interesante bajo mi punto de vista que es la paleobotánica ¿vale? como se van a añadir nuevos arbustos y nueva vegetación con la actualización 1.8 pues cada herbívoro va a poder comer un tipo de planta ¿vale? no todos los herbívoros se van a alimentar del mismo tipo ¿nosotros qué haremos desde nuestro centro de investigación? lo que vamos a hacer es investigar este nuevo tipo de planta y además pues vamos a tener que incubar esas plantas en un invernadero ¿vale? y luego esas plantas pues vamos a poderlas utilizar mediante un nuevo alimentador que van a añadir para proporcionarle alimento a los dinosaurios en función de su dieta y en función de sus preferencias alimenticias por lo tanto chavales y chavadas el juego Jurassic World Evolution promete bastante para este verano tanto por la actualización como estos posibles DLC ya os digo que habrá actualización gratuita lo que no sabemos si estos DLC lo cobrarán o no pero bueno la verdad que son conceptos bastante interesantes y yo si implementasen un DLC de 1993 con el parque original y demás yo este sí que me lo compraría porque lo veo bastante completo e interesante y bueno chavales espero que os haya parecido completo este vídeo tanto explicando y analizando las cositas nuevas las publicaciones que han ido saliendo de la actualización 1.8 para verano como estas filtraciones y posibles previsiones de cosas que vayan a implementar en el juego como es el caso de los DLC tanto el DLC de 1993 como el DLC que se supone que es gratuito de Isla Santuario pues espero que os haya molado el vídeo darle a me gusta si os ha gustado compartir para que todo el mundo lo vea y el canal pues siga creciendo muchas gracias por estar suscrito y nada nos vemos en un próximo vídeo de Furasis World y hasta luego ¡Suscríbete al canal!